Oigan, hay un medio alemán que es también muy leído por los mandatarios europeos, es Spiegel, Spiegel Alemán, Spiegel Internacional. Este artículo que ven en pantalla es un artículo que básicamente hace un estudio sobre Ucrania desde Alemania. El medio alemán Spiegel dice que Kiev, y este digamos quizás de lo más relevante que hay, dice que Kiev está sopesando renunciar a la recuperación de los territorios perdidos elaborado de otra manera. Este enunciado diría que Kiev está evaluando dar por perdidos los territorios que Rusia tiene en su poder. De acuerdo con este medio alemán, Ucrania ha vuelto a caer en un estado de ánimo sombrío. Por la guerra de desgaste y por el hecho de que pues el occidente le está regateando o pichicateando la ayuda, a pesar de que le han dado unas ayudas millonarias, multimillonarias. Dice el medio alemán Spiegel, que ustedes ven aquí en pantalla. Déjenme incluso les pongo el título. Por ejemplo, dice, un país se está desangrando. Ucrania está entrando en su tercer invierno de guerra y podría ser el peor. El gobierno de Kiev está considerando por primera vez, por primera vez, acuerdos amargos con Rusia. Por primera vez se está pensando en la posibilidad, dice Der Spiegel, tener acuerdos amargos con Rusia, como ustedes pueden ver en la pantalla. Ustedes saben que a nosotros nos gusta ir siempre a revisar la fuente primaria, contrastarla y presentárselas para que la gente que nos ve, que no esté tan familiarizada con temas de geopolítica, con temas de la agenda internacional, pues más o menos vaya conociendo el tipo de fuentes, el tipo de autores, los actores internacionales, los marcos que los regulan, que regulan su comportamiento y los intereses que persiguen estos grupos. De tal suerte, pues, que en esta crisis, en esta etapa crítica que está teniendo el gobierno de Ucrania, dice el medio alemán, se están poniendo sobre la mesa allá en Kiev la posibilidad de aceptar un escenario que contemple la renuncia de la recuperación de los territorios perdidos y más si gana Donald Trump. De acuerdo con este medio alemán, que además es el medio más relevante, Spiegel, el optimismo que se propaga entre los ucranianos es que esto se acabó, esto lo cambia todo por la simple y sencilla razón que el estado de ánimo, tanto de la población como de la clase gobernante al servicio de las élites occidentales, pues ha contribuido a que el estado de ánimo y las esperanzas se evaporen y caigan en el estado de ánimo por la guerra de desgaste, un estado de ánimo, pues, muy sombrío, mientras el ejército ruso sigue demostrando avances en diferentes frentes. Pian pianito, sin prisa, pero sin pausa. La revista Spiegel recuerda, en este artículo que ustedes ven en pantalla, un país se está desangrando. Spiegel recuerda que en los primeros días de octubre, las fuerzas rusas lograron liberar la ciudad de Ugledar, que fue una de las fortificaciones más importantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Doniest, la que yo le digo la joya de la corona, y fue foco también de duros combates durante mucho tiempo. Ahí en Ugledar, desde ahí, Ucrania bombardeaba Crimea, y sobre todo, más importante aún, Ucrania bombardeaba el tren que llevaba víveres y municiones a la zona de Crimea. De tal suerte, pues, que Ugledar era un lugar muy importante, desde donde las tropas de la OTAN, junto con Ucrania, le hacían daño a la logística rusa. Pero cayó, y además está cayendo también Toriest, ahí mismo, en el Donbass, en Doniest, y si cae Toriest, estaría a punto de caer Pokrofs, y de que las fuerzas rusas avancen hasta Kramatorx. Este medio alemán sostiene que, por primera vez desde el inicio de la guerra, Kiev evalúa ya la posibilidad de renunciar a la idea de retomar los territorios perdidos. Estamos hablando del 20% del territorio ucraniano internacionalmente reconocido, que Rusia ha anexado, y que en el marco legal ruso, Gerson, Zaporoye, Doniest y Lugans ya son Rusia, y de hecho ya puso gobernadores, ya no son repúblicas independientes. Ucrania se está desangrando en la recuperación frente a Rusia, los rusos siguen avanzando a pesar de todo, y esto, pues claro que ha generado que el estado de ánimo se venga para abajo, y más, porque, pues el judío sionista Benjamín Netanyahu le ha venido ahogando la fiesta al judío sionista Bolodomir Zelensky, es decir, Israel le comió el mandado a Ucrania en atención, en tensión y en presupuesto. Cita textual de lo que dijo un funcionario. Creíamos que la victoria debía ser la rendición incondicional de Rusia, pero, pues un acuerdo también debe ser ventajoso para Rusia. Un funcionario ucraniano también dice que su preocupación por el bajo estado de ánimo de la tropa y de la moral de la élite política en Ucrania, pareciera que la gente ya no quisiera luchar más. Dice, a ver, para empezar, la ayuda del gobierno de Estados Unidos cada vez está bajando, y si gana Trump, los republicanos dicen que ya no nos van a seguir ayudando, de llegar Trump a la presidencia, se bajaría bastante, de forma muy significativa, la ayuda. La ayuda dejaría de llegar, pues, a Kiev. También dicen que si Estados Unidos se retira del campo de batalla, Europa no podría solo con el paquete, los europillos no podrían solos con el paquete, y entonces Rusia tarde o temprano se impondría. Nosotros lo hemos venido diciendo desde un principio. Muchos dicen, ¿y qué? ¿No quieres que Ucrania pelee por su tierra? El problema es que no están peleando por su tierra, están peleando por los fondos de inversión estadounidenses, están peleando por los intereses geopolíticos de Estados Unidos, porque Ucrania está más endeudada que nada. Está en default técnico. Y la pregunta es, para la gente ucraniana de a pie, del día a día, ¿cuál ha sido el beneficio de todo esto? Ahora, si ustedes me dicen, para la élite ucraniana, entonces ahí cambia. Pero, los ucranianos han sido maltratados por este señor, que realmente ha crecido como una estrella, como una figura mundial, al que todo mundo reconoce, cuyo rostro todo mundo reconoce, pero, dentro de Ucrania, ha perdido enorme popularidad, sobre todo entre las familias de aquellos que han sido secuestrados por la tropa ucraniana, para ir a pelear de manera obligada al frente, es decir, para ir a morir. Pero, para ir a morir en defensa de los intereses de la cúpula de Zelensky y de su patrocinador. Según medios occidentales, diplomáticos de países del occidente colectivo, han señalado que Volodymyr Zelensky cada día se está mostrando más abierto a sentarse en negociaciones con Rusia debido al debilitamiento de su posición en el frente. También se habla, pues, de que su llamado plan de la victoria, pues, que ahora sí contempla invitar a Rusia en la próxima cumbre de paz, porque estaba medio raro eso de una cumbre de paz sin uno de los contendientes. antes Zelensky se oponía a las conversaciones e incluso llegó a prohibirse así mismo negociar con Rusia mientras Putin estuviera en el cargo. Sin embargo, prácticamente ya los hechos en el territorio le volvieron a dar una bofetada en la cara y por esto pues, Zelensky tuvo que recular. El medio ruso RT en consonancia con lo que dice Spiegel dice que Zelensky se muestra más abierto a las negociaciones con Rusia por esta razón. de acuerdo con el diario The Washington Post Zelensky llevó su plan de victoria a Europa tras la cancelación del viaje de Biden entonces le cancela Joe Biden pero además y esto por supuesto dice el The Washington Post esto dice es un gran revés el hecho de que Joe el Sleepy Biden haya cancelado su viaje es un revés porque el líder ucraniano se había apresurado a conseguir el apoyo para su plan antes de las elecciones presidenciales estadounidenses el mes de noviembre y entonces Zelensky solo se conformó con el apapacho de los europillos que prácticamente pues el el apapacho de los europillos es verdaderamente una caricatura en comparación con lo que Estados Unidos les había estado dando diplomáticos de países occidentales pues dicen que Zelensky ahora que no ha recibido permiso para seguir atacando a Rusia ahora que tienen cada vez menos dinero porque finalmente una economía de guerra cuando se sostiene con el apoyo extranjero hasta cuando los extranjeros tienen la capacidad para hacer sostenible tu postura bélica la beligerancia se acaba o la beligerancia se va por un tubo cuando te deja de llegar el dinero por eso ahora Zelensky ya empieza a hablar de invitar a Moscú a la próxima cumbre de paz ya empieza a hablar de ese discurso en donde emitió un decreto en el cual se prohibía así mismo negociar con Rusia mientras estuviera Putin y allá en Rusia dicen hasta donde es válido negociar con Zelensky si él ya no lo reconocemos como presidente porque ya no se sometió a elecciones en todo caso le corresponde al presidente de la rada suprema negociar bueno pero Zelensky ha pasado del me prohíbo negociar mientras esté Putin al estamos abiertos para invitar a Rusia a la cumbre de paz bueno las fuerzas armadas de Rusia controlan más del 20% del territorio ucraniano internacionalmente reconocido y es poco probable que Rusia mientras esté Putin ceda algo en esa parte a pesar de que Zelensky ya empieza a públicamente abogar por el fin del conflicto pero dice solo bajo los términos de Ucrania su posición se ha debilitado en el último año mientras que el ejército ruso sigue alcanzando nuevos avances en el campo de batalla Zelensky pues hablaba de que tenían de que estaban teniendo una victoria muy importante en Kurz pero que creen en Kurz se les está cayendo también dice esto que ven ustedes en pantalla es el diario de Washington Post que dice para Ucrania y por eso te explica por qué se debilita la posición de Ucrania y por qué Zelensky ya empieza a decir oh bueno es probable que tengamos que hacer una concesión dolorosa para Ucrania el momento de la postergación del viaje de Sleepy es un revés ya que Zelensky se apresuró a conseguir apoyo para su plan antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del mes próximo en lo que parecía un esfuerzo por salvar la semana Zelensky se embarcó en un cambio en una gira europea por Londres París Berlín y Roma para presentar los detalles de su estrategia ahora sí que a España la ignoraron y eso que eso que Pedrillo Sánchez se moja cada que vea a Zelensky bueno pues ahora ya no se pudo mojar porque Zelensky no lo quiso ver nada más vio a los verdaderos grandes de Europa dice Zelensky Londres París Berlín y Roma el plan de Zelensky incluye la membresía de Ucrania en la OTAN permiso para utilizar a misiles occidentales para ataques más profundos en territorio ruso y mayores cantidades de armas pero todos le dijeron ¿sabe qué? señor Zelensky así no así no Zelensky se reunió el jueves el jueves 11 no el jueves 10 con el presidente francés Emmanuel Macron con el primer ministro británico Keir Stermer y con el secretario general de la OTAN Mark Ryut o Ryute quien fuera ministro primer ministro del reino de los países bajos con cada uno de ellos compartió su plan de victoria en el que propone pasos decisivos que permitan terminar con la guerra a más tardar en 2025 pero Zelensky ya saben en su fumada dice Ucrania en la OTAN la OTAN le da armas largas a Ucrania Ucrania puede bombardear a Rusia y me siguen dando más dinero y me siguen dando más armas imagínense ustedes tremenda es una ridiculez mientras es muy una ridiculez enorme ¿por qué? porque mientras los países de Europa tienen que pagar por su membresía para formar parte de la OTAN a Zelensky le han estado patrocinando prácticamente todo y en ese sentido Zelensky está pues con el tema de yo le entro pero me ponen estas condiciones y es el plan de la victoria además en Ucrania ya no tienen esta frase de calma calma que no cunda el pánico por ahí van a decir profe ibas a decir como chespirito que no que no pande el cúnico no que no cunda el pánico pero esta persona que ustedes ven en pantalla se llama Miguel Johnson profe ¿quién es Miguel Johnson? bueno en realidad es Mike Johnson él es el presidente de la casa de los representantes de los Estados Unidos es decir del congreso de los Estados Unidos él es republicano recordemos que porque allí en el congreso en la cámara baja los republicanos tienen mayoría y entonces dice este señor déjenme les pongo la fuente es punch bubble news que cita a este señor y dice Johnson la verdad la verdad la verdad ya me cansé de seguir financiando a Ucrania no tengo ganas de seguir apoyando Ucrania y mientras no apoya Ucrania miren lo que dice sobre Israel Johnson apoya firmemente el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu Johnson se negó a decir si Israel debiera atacar las instalaciones nucleares iraníes pero dijo que el presidente Joe Biden no está en posición de dictarle una estrategia militar a Netanyahu ahora en donde si abrió la boca y el abrió de más es el momento más crítico de la presidencia de Johnson se produjo en abril cuando presentó un proyecto de ley para enviar 61 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania los conservadores de línea dura inmediatamente impulsaron una moción para anular el proyecto incluso en contra suya bueno la guerra en Ucrania no da señales de terminar y Johnson dijo que su apoyo a enviar más dinero a Kiev está disminuyendo fíjense lo que dice textualmente esto no tengo ganas de que Ucrania reciba más financiación y espero que no sea necesario y ojo con este dato porque justamente esto lo cambia todo si Estados Unidos deja de apoyar a Ucrania militarmente económicamente Ucrania se cae es que no dura ni 15 días tío eso lo dijo Burrell Josep Burrell que ya ya tiene sustituta en ya no es el jefe de la poca diplomacia europea pero si nosotros dejamos de pasar un dinerillo pues obvio que Ucrania pierde la guerra en 15 días y esto justamente es lo que cambia todo porque porque si el presidente Trump gana esto lo dice textualmente aquí se lo estoy poniendo lo dice Mike Johnson si el presidente Trump gana creo que realmente puede poner fin a ese conflicto de verdad lo creo creo que llamará al presidente ruso Putin y le dirá que ya es suficiente enough is enough y creo que todo el mundo está cansado de esto y quiere que se resuelva así que sean cuáles sean los términos no estoy seguro pero creo que si Kamala Harris es presidenta no creo que termine y ese es un escenario desesperado y peligroso de tal suerte pues que para Ucrania es un verdadero dolor de cabeza lidiar ahora con los republicanos porque parece que los republicanos le han perdido la estima no creo que